El espectáculo Game Over Es un espectáculo que combina el teatro de texto, el teatro de cuerpo y la música en directo. Una metáfora sobre la situación económica actual, la famosa crisis, a través de un cuento sobre cuatro juguetes en una tienda de segunda mano, atrapados en una vitrina esperando que un comprador lo saque de su encierro. Una experiencia de teatro de texto en que el que más se ha de notar es la emoción y la esperanza de estos juguetes. Me gusta mucho una frase que nos puso un crítico de hecho que decía, Game Over es una deliciosa pieza de repostería fina para ser degustada lentamente. Ilusión, esperanza, mucha emoción y hay un punto de acción, un punto de humor, un punto de bojería. Recuerdo la primera obra de teatro que fui a ver y vi a los actores sobre el escenario con las luces. Eran personas pero tenían un plus, eran algo más. Esos vestuarios que tenían de épocas, esas luces, esas voces que proyectaban, esos cuerpos presentes. Hay una frase que me gusta mucho que utiliza el padre del mimo contemporáneo, Tim de Cruque, que dice, refiriéndose al mimo, dice que es un atleta con corazón de poeta. Para mí eso cierra todo lo que para mí significa ser actor en escena. Es alguien que su cuerpo y su espíritu está al servicio de algo. Un corredor, antes de que empiece el pistolazo de salida, él en su posición ya está corriendo porque todavía no se está moviendo. Para mí esa sensación de entrega absoluta en cuerpo, en alma, en sudor, en creatividad, etc., etc., es lo que a mí me atrapó del oficio del actor. No me pasa nada. La creatividad es el resultado de un cúmulo insospechado de coincidencias que generan algo. Soy un profundo observador. Yo en el escenario no invento nada. Simplemente cojo algo de la vida cotidiana, lo amplifico y lo termino de pulir y lo pongo sobre el escenario. Una vez le preguntaron a Miguel Ángel cómo hizo el David. Y yo, ¿cómo hiciste el David, esa escultura tan buena? Y yo, muy fácil, quité de la piedra todo lo que sobraba. En la vida cotidiana, ¿cómo se comparte la gente? La naturaleza te enseña muchas cosas. Todo está ahí. Todo está fuera. Solo necesitas observarlo. Y usar un poquito de tu inteligencia artística creativa y saber transponerlo a la escena. En tinc molts, tots els que m'han ensenyat a sobre de l'escenari. Però un gran referent és Charles Chaplin. Hay que tener valor para ser el mismo personaje toda la vida. Todo. Absolutamente todo. Si todo fuera igualitario, posiblemente el nivel sería mayor porque las compañías podrían dedicarse a meterse a fondo en la investigación escénica. Las salas podrían darse el lujo de contratar a compañías interesantes para que hagan temporada. Los servicios serían mejores. Y sería todo muchísimo más accesible para todo el público. Y no solo para el elitismo de alguien que pueda pagar una entrada a 30 euros. Que siempre nos hemos de atrevir. Si no consigues trabajo, genera-lo. A veure, n'hi ha moltes personals. Dentro del món del teatre, sóc el director de la Passia d'Olesa i sóc el més jove de la història. Irme a Londres sin saber ni siquiera contar los números del 1 al 10 en inglés. 1, 2, 3, 5. Me fui. No conseguí trabajo de nada. De hecho, el trabajo que conseguí era de modelo de pintura, donde no tenía que hablar. Viatjar per tot el món gracias al teatre. Ahora mismo un sueño sería seguir viviendo tranquilo, haciendo lo que más me gusta para toda la vida. Os invito a todos a que compartan una experiencia hermosa y mágica con nosotros, con todo el elenco de Game Over. Es un espectáculo que te va a llegar al corazón. Game Over es una obra que yo animo mucho a la gente a venir, porque es una cosa muy diferente del que se está viendo a Barcelona hoy en día. Donde no sabes si los que están detrás de la vitrina son los personajes o eres tú. Porque te vas a sentir sumamente identificado con esta marioneta a la que le han cortado los hilos. Con esta muñeca de porcelana que tiene la mitad de la porcelana descarapelada. Con este soldado de acerrín con un agujero y se le está cayendo el acerrín. Con este payaso en el que le han quitado la nariz y le han dicho que un payaso sin nariz no tiene gracia. Pero que habla de cosas muy cotidianas. Todavía ha sido escrita en Latinoamérica. Es una obra que habla de la realidad de la gente aquí y de las nuestras importancias, de los nuestros valores. Y Game Over es una gran lliçó. Con una música en piano en directo que te va a poner la piel de gallina. Y con un final que no te lo voy a contar porque tienes que venirlo a ver aquí a la Sala Badabadok. Ven, te invito a que entre tú y yo compartamos un momento especial. No te lo pienses, yo te invito. Ven.